Gracias a Dios, una noticia espectacular, digamos. Le dieron el alta a la beba, Victoria, el lunes. Sí, gracias a Dios. El lunes le dieron el alta. ¿Cómo está ella? Bien, re bien. La verdad se porta re bien. Ya aumentaba de peso cuando no hemos ido, así que están todos chochos, gracias a Dios. ¿Cuánto está pesando ahora? Dos kilos doscientos. Exactamente. ¿Y cómo está el tema del piecito, que era lo que tenía mal? Y en el pie lo tenemos que ver al traumatólogo, pero ella ya lo tiene sanito ya. Sus pies están bien, salvo por su dificultad, que ya no tiene esa partecita, pero lo otro es normal. ¿Cuántos días tiene hoy? Cuatro. Sí, cuarenta y cuatro días. Veíamos que es tranquila, que es súper buena. Sí, re bueno. No molesta para nada, gracias a Dios, solo molesta para pedir leche y bueno, y ella tranquila con todo. Gracias a Dios, eso es lo que agradecemos, que es una niña que es inteligente y que bueno y que tiene ganas de salir adelante. Eso es lo más importante y lo que nos preocupa a nosotros. ¿Y ustedes ahora, hasta cuándo se quedan? ¿Cuándo vuelven a 25? El viernes volvemos a 25. El viernes al mediodía y volvemos el martes. O sea, tienen que seguir haciendo controles. Exactamente. Ella tiene muchos controles. Por ser prematura y bueno, por los problemitas que tiene. Porque igual ella tiene que hacerse todos los controles de peso, de su cabecita, del auditivo, en los ojitos, todo. Así que bueno, estar tranquilo, nada más paciente y disfrutar de eso, que es lo más lindo. Gracias a toda la gente que se preocupó por Victoria y bueno, agradecerle de todo corazón por las oraciones y demás. Que bueno, que evidentemente le hicieron mucha fuerza, le dieron mucha fuerza y nada, y gracias. Gracias a todos.